Señoras, muy buenos días, bienvenidos. Tenemos hoy unos tacos maravillosos para que usted realmente no se complique la vida. Unos tacos a la carrera, Paco. Así es, porque... ¿Qué es lo que tiene Lupita? ¡Sazón! ¡Que es lo que tiene Lupita! ¡Sazón! ¡Que es lo que tiene Lupita! ¡Sazón! Así es, tiene Lupita Sazón. A todos aquellos chavales que están en casa, díganle a mamá, mamá, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar a cocinar y vamos a hacer unos tacos a la carrera que nos sugirieron en Venga la Alegria. Así que, besos a todos los chavales que están allá. Un abrazo muy cariñoso. Y los ingredientes los vamos a ver ahí en su pantalla. Exactamente. Y van a estar teniendo poco a poco. ¿Verdad, Lupita? Muy bien, así es. Muy bien. Peco, Paco. Peco no, Paco. Ay, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Paco, Peco. Paco, Peco. Paco, Peca, porque peca mucho cuando Paco, eh, peca. Peca. Exactamente. Ok, ¿qué tal, eh? Muy bien. Poco, poco, como, porque poco, poco compro. Si más coco comiera, más poco comprara. ¿Sabes quién es fanática tuya? Mi hija. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ay, qué linda. Muchas gracias. María te adora. María, María le mando un beso. María. Y les mando un beso también a mis sobrinas. Esa, a todas las sobrinas. Besos para allá. A Luisa y a Andrea, las quiero mucho. Muy bien. Y esta cocina la vamos a dedicar a Fiona el día de hoy. Muy bien. Tenemos aquí, señoras, el chicharrón ya en cuadritos. Le vamos a poner un poquito de limón. Poquito. ¿Se vieron? Un poquito de limón, cebolla. La cebolla, evidentemente, ya se picó bien. Todo está previamente picado. El jitomate lo tenemos sin semillas. Sí tiene piel, pero los tenemos sin semillas. ¿Y por qué no me ayudas a moverle? No puede ser. Ya lo dio por hecho, ¿ves? Ya sí. Yo soy Paco Movidas. El Paco Movidas. ¿Verdad que soy Paco Movidas, carotas? ¿Verdad que sí? A ver. Eso es. Yo soy Paco Movidas. A ver, lo voy a mover aquí. Tenemos aquí, señoras. Mira nada más. Estas son de las cosas que realmente son loables de la carrera azteca. Bien, hermano. Bien. Felicidades. Bien por el cierre. No hay nada que impida correr la carrera azteca. Sigue, hermano. Muchas felicidades. Por ahí vemos a un señor con la carriola con su bebé y este hombre en muletas. No hay nada que impida correr la carrera TV azteca. No, por supuesto que no. Todo es fuerza y voluntad, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque se corre con el corazón. Exactamente. Bien, aquí vemos a otros muchachos también con su carriola. ¿Ya vieron al chavalillo también? El chiquillo en bicicleta. Dice, yo, papá, te acompaño en la bicicleta. También se vale porque es una carrera 100% familiar. Familiar, claro. Son de Lupita, ¿verdad? Exactamente. Eso no lo había pensado. Esta receta es muy sencilla. Es a la carrera. Muy, muy sencilla. Tenemos aceite de olivo. Ah, aceite de olivo es muy sabroso. Es un pico de gallo con chicharrón y atún. Con chicharrón. ¿Estás de acuerdo? Pero fíjate que lo novedoso aquí es... Espérame, el especialista en movida soy yo. ¿Ok? ¿Ciertamente? Yo no me meto entonces. Yo quería tener el tazón para más. No, 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 no. Sostelos, sostelos. Sabes que es broma, Lupita. Tú aquí eres la jefa. Muy bien. No, lo que está sensacional es el toque del atún que yo no lo había pensado. Y es muy rico. De verdad es muy, muy rico. En tacos queda buenísimo. Yo voy a empezar a calentar unas tortillitas. Muy bien. Y vamos a pasar el plato para acá para montarlo. Muy bien. Lo vas a preparar y lo vas a montar ahora, ¿verdad? Exactamente. Ya vieron qué sencillo es. Entonces, incluso me imagino que muchas de las personas que nos están viendo, sabes que muchas personas ya acostumbran a hacerlo junto contigo en casa. De verdad. Sí, lo hacen ya tan rápido que cuando les queda mucho tiempo para seguir viendo, venga la alegría y cuando llega la familia, pues ya se nos da. Ya tienen la comida lista. Pero además en un día como hoy, Paco, que realmente, ¿qué flojera cocinar? La verdad, sí. Así que esto es muy bueno para todos ustedes. Entonces, esto es delicioso. Es delicioso este platillo. Es muy, muy fácil de preparar. Y con unas tortillas lo acompañamos, Paco. Te doy esta tortilla y lo pruebas. Por favor. Mira. Ustedes en casita, miren, esto lo hicimos ahorita en una... Exactamente. ...como esa parrilla eléctrica. A ver, vamos a probarlo. Pruébalo porque de verdad es muy bueno. Muy, muy bueno. Sí se los recomiendo. No cocinen el día de hoy. Hagan algo muy práctico, muy sencillo y muy rico además. Y además no hay nada más de nosotros, nada más mexicano que la carrera de la Azteca y el taco. Y el taco, exactamente. Si hay algo que es nuestro, es el taco. Uno lo aprieta así bastantito y miren. Prueba el taco. Riquísimo, señoras. De verdad, prepárenlo. Y yo los espero mañana en un día más. Te venga la alegría en un día más de la cocina. Está buenísimo. Gracias. Bye.